Con su pollo era el viento y su pañuelo que a la aire va Siempre estaba dispuesta para bailar una zamba más Siempre estaba mi abuela para bailar una zamba más Dejaba ver su rostro pura nobleza y puro amor Y era como una estrella que va dejando su resplandor Y era capaz mi abuela de darlo a todo y su corazón Y llegará el momento cuando dejemos este lugar Y una zamba en el cielo junto a la Nacho voy a bailar Y una zamba en el cielo junto a mi abuela voy a bailar El río siente pena Ya la coplera no canta más Extrañará sus huellas el pico mayo en su largo andar Extrañará mi abuela el pico mayo en su caminar Y cantando una copla la tía Carlota le dijo adiós Y le brindó su canto sacando fuerza de su dolor Y le cantó la copla aunque lloraba su corazón Y llegará el momento cuando dejemos este lugar Y una zamba en el cielo junto a la Nacho voy a bailar Y una zamba en el cielo junto a mi abuela voy a bailar Y una zamba en el cielo junto a mi abuela ¡Gracias!